Por ejemplo, es poco serio el fútbol argentino, se sacan los descensos en la mitad del campeonato, es poco serio todo, somos campeones del mundo y organizamos quizás el torneo más nefasto de los que se pueda ver, es otra historia eso. En Brasil, que está muy cerca de acá, que prácticamente no tenemos las mismas costumbres, pero somos sudamericanos y vivimos el fútbol de la misma manera, con el descenso no pasa. Han bajado el Corintia, han bajado el gremio, que volvió a subir, y así un montón de equipos, y vuelven y no pasa nada. Pero muchachos, se fue San Lorenzo, se fue Independiente, se fue Racing, y no siguen estando. Sí, nadie dice que no vayan a seguir, pero para el hincha es una puñalada. Grandes posibilidades tiene Argentina, que va a ser la sede máxima si es que se juega ese Mundial, del 2030, por lo bien que organizó el Mundial juvenil, y muy rápido, además le salvó las papas a la FIFA. La FIFA dice, ¿dónde hago el Mundial? Tapia dijo, acá, vení, hacelo. Salió bien, salvo los campos que terminaron en mal estado, después todo salió bien. Bueno, ya el Infantino ya lo tiene muy cerquita a Chiqui Tapia, muy cerquita. Y yo no sé si no influyó también la opinión de Infantino con respecto a, tienen un buen campeonato, más allá que sean 28 equipos, no está mal, déjenlo así. Bueno, se votó eso ayer. Vos sabés que la Argentina y la MLS, donde va a jugar Messi, son los dos torneos que tienen 28 equipos. Bueno, mirá vos. Fala, mi convocado, ¿beleza? Una pregunta, ¿viste lembra como terminó a tabela do Brasileirão? Lá en 2002, cuando a gente fue campeón del mundo por la última vez. Dá una olhada ahí, o São Paulo lideró aquel campeonato, era a fase de grupos, después vinha o mata-mata, ¿no? Ali o São Caetano en segundo, o Santos fue el último classificado ali para o mata-mata. Y el Santos acabó campeón en aquel año. Y, olha só, eran 26 equipes que disputavam el campeonato. Palmeiras fue rebaixado, Botafogo, Gama y a Portuguesa. Pero por qué estoy hablando eso? Porque, hasta hoy, en el fútbol argentino, son varias equipes que tienen una dificultad tremenda en el rebaixamiento. ¿Recuerdan como era aquí en el Brasileirão? Tiene tapetón, voltaba a time, funcionaba medio que así, ¿no? Por ahí aún continúa. Ahora, a AFA, en el medio del campeonato, decidió que no van caír tres. Vão caír só dos. Eso porque hay algunos clubes grandes como Vélez, a beira del rebaixamiento. ¿Crees que hay alguna relación con la cantidad de clubes con la revelación de talentos? Pensé en eso ahora. Creo que no tiene nada a ver, ¿no? Otra cuestión que quería preguntar para ustedes. ¿Crees que realmente Argentina tiene chance, junto con Chile, Paraguay, Uruguay, de serem a sede de la Copa del Mundo de 2030? O pessoal falou ali que ellos están llegando, ¿no? El Infantino y Tic-Tap, yo creo que ya estaban llegando antes de la Copa, ¿ví? Porque teve unos pénaltos ahí durante la Copa. Bueno, en fin, eso ahí ya pasó. Deja ahí su opinión sobre el fútbol argentino, la cuestión de los clubes, la Liga Argentina, en relación al Brasileirón ahí también. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!